Mi nombre es Manuel Edgardo Núñez Vegaso, represento por voluntad de los vecinos a la zona 8C. Aspiramos a colaborar en todo lo que sea para mejorar al distrito de Miraflores, sobre todo la entrada de Miraflores. Además, pensamos que las juntas vecinales son los ojos y oídos de la municipalidad. En tal sentido, todo aquello que esté orientado a mejorar a los vecinos será apoyado. Y todo aquello que hay que criticar, criticarlo, pero con las soluciones correspondientes. Esperamos su voto vecino por la lista número uno, la ganadora. Mi nombre es Manuel Edgardo Núñez Vegaso, postulo como presidente de la zona 8C. Me acompañan en mi lista la secretaria Blanca Ortiz y el vocal Juan Alfonso Valencia Guzmán. Esperamos hacer una buena gestión con el apoyo de todos ustedes vecinos. Gracias. Voten por el uno.